Es momento de combatir el COVID-19. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. ¿Por qué esperar tanto tiempo para vacunarte? Yo invito a mis familiares y amigos que se vacunen contra el COVID-19. Yo me vacuno. Está demostrado que las vacunas evitan la enfermedad grave y el riesgo de morir. Vacunémonos ya y volvamos a vivir. Una campaña de la Alcaldía de Arauca. Así todos ganamos. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le hizo un llamado a la comunidad en general para que mantengan todas las medidas de bioseguridad, porque no se puede descartar que llegue la variante Delta a esta región del país. También las personas que no se han vacunado contra el COVID-19, para que lo hagan. Debemos prepararnos. Es inminente que en cualquier momento la variante Delta nos llegue al departamento. ¿Cómo nos podemos preparar? Acudiéndonos, acudiendo a vacunarnos. En este momento hacemos un llamado especial a las personas de 50 años en adelante, que son las personas que tienen mayor riesgo de enfermar, morir, llegar a una unidad de cuidados intensivos a causa del virus. Además de esto, invitar a las personas que tienen pendiente su segunda dosis para que completen los esquemas. En este momento, en la etapa 1 a la etapa número 5, tenemos 26 mil personas que requieren aplicarse en la segunda dosis. Esto nos ayudaría mucho a la persona a completar su esquema de vacunación. Tendría una mejor inmunidad cuando tenga contacto con la cepa Delta. Y de igual manera ayuda a proteger al resto de la población. En este momento hemos administrado 135 mil dosis de vacuna. Llevamos 62 mil araucanos con esquemas completos, pero todavía tenemos pendiente, hay disponibilidad de vacuna. Entonces, la invitación a la comunidad, por favor, es acercarse a los puntos de vacunación, abrirle la puerta al vacunador de su casa, si llega a la casa. Nuestros equipos hacen grandes esfuerzos para ir 4, 5, 9 horas de camino. A veces llegan a las veredas. Quizás la comunidad lo rechaza. Pero esta es una actividad que entre todos debemos hacer y estar inmunizados ante la inminente llegada de la cepa al departamento. Muchas personas que ya se aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 no se quieren aplicar la segunda dosis porque al parecer sintieron algún tipo de malestar. Bueno, hay personas que de pronto ya tuvieron algún leve malestar general. Esto es esperado después de la aplicación de cualquier vacuna, independientemente que sea COVID o no, puede causar un leve dolor en el sitio de la aplicación, un leve enrojecimiento, endurecimiento, un malestar general que no debe superar más de 3 a 5 días. Esto hace parte de las reacciones esperadas. Entonces, puede que sientan algún tipo de malestar y después no quieran regresar por su segunda dosis o porque de pronto han escuchado algunas cosas, mala información, y la comunidad pueda que no asista a la segunda dosis. La invitación es que está la vacuna disponible y la podemos usar. Así que, a solicitar su segunda dosis quienes ya cumplieron el tiempo y no lo han hecho. El municipio de Arauca cuenta con suficiente dosis de la vacuna Pfizer y se deben acercar a los puestos de vacunación más cercanos de su vivienda. Bueno, en este momento todos nuestros municipios tienen disponible vacuna de Pfizer, que es la única que está avalada por el INVIMA para aplicarse en esta población de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. Se ha venido haciendo el proceso de vacunación. Estamos muy próximos a iniciar el proceso de vacunación en este rango de edad para todos los demás niños que aún no tengan comorbilidades. Ya informaremos a la comunidad sobre una vez tengamos una mayor disponibilidad de vacuna, que en este caso también es Pfizer, pero se viene haciendo la tarea de hacer ese proceso de vacunación. La funcionaria de la Unidad de Salud de Arauca dio a conocer los cinco puntos de vacunación ubicados en la capital araucana contra el coronavirus. En este momento tenemos disponible cinco puntos de vacunación, que es el Materno Infantil, el Colegio Santander Primaria, el Gignasio Santa Teresita, Meditet y el Hospital San Vicente, además de algunos puntos móviles que en este momento está trabajando la alcaldía con la E.C. Jaime Alvarado Castilla por diferentes barrios y que se va rotando diaria y semanalmente. ¿Se dice, doctor, preciso dos de la población adulta que aún no se ha vacunado a que falta por vacunarse? Bueno, nosotros tenemos una meta de 12 años en adelante de más de 230 mil personas y tenemos en este momento 62 mil personas, es decir, vamos en un 27% de cumplimiento si tomamos la meta de 12 años en adelante. Eso quiere decir que todavía nos falta un buen número de personas, un 73% de personas por captar, ubicar y vacunar. Aquí la tarea, y es algo que el departamento es bendecido, muchos otros departamentos no tienen unificados sus municipios en fases y etapas. Esto quiere decir que todas las personas que vivan en el municipio, en los diferentes municipios del departamento, se pueden vacunar a partir de los 18 años en adelante. Muchas ciudades aún no tienen este privilegio y ustedes han visto en los medios que cada semana el ministro sale y hace apertura de un quinquenio. Nosotros somos bendecidos en estar aperturados todos los quinquenios, así que no habría excusa para no vacunarnos. La Unidad de Salud de Arauca invita a todas las personas que estén habilitadas por el Ministerio de Salud para que se vacunen contra el COVID-19.